Sí, buen día, un gusto estar en contacto con usted a la orden, es un respeto a la audiencia. Gracias Richard por atendernos, seguramente con muchísimo trabajo, solamente con el objetivo de informar un poco sobre este corte de energía eléctrica que tuvimos aproximadamente 40 minutos, contanos un poco cuáles fueron los motivos. Sí, nosotros a las 10 y 13 de la mañana tuvimos el fuera de servicio de la línea de 220 mil voltios, que afectó acá la zona de la estación de Coronelogiedo, Villarrica, Pasopec, La Colmena, Cazapá, Abají en nuestra zona. Y también esta situación afectó a 90% del país, la zona norte, Chaco, sur, metropolitana en gran proporción, y también la zona este. Todo este evento se produjo por la caída de un árbol sobre la línea de 220 mil voltios en la zona de Guarambaré, y produjo también la avería de uno de los cables, se soltó uno de los cables de alta tensión en la zona de Guarambaré, y esa línea depende de la estación de Coronelogiedo, en 220, la línea que le denominamos Oviedo-Guarambaré. Por eso que tuvo efecto también en esta zona, y también por una situación de un fenómeno eléctrico, afectó a todos los otros sistemas del país, ¿verdad? Ingeniero, este tipo de incidencia, tengo entendido que la ANDE tiene un departamento o una repartición que vigila que las líneas no estén en peligro, como en este caso el del árbol. ¿Qué pasó allí? Pero vos sabés, Cristian, aprovechando esta situación, te puedo decir que tenemos cada día problemas con los vecinos de todo el país para cortar las ramas y los árboles, ¿verdad? Y es un peligro mortal esta situación. Te quiero comentar, nomás que ayer en el barrio 12 de junio, tuvimos oposición de alguna gente para cortar la línea, la rama de la línea que afecta, y que están tocando la línea 23.000 voltios que alimenta el centro de la ciudad de Coronelogiedo, ¿verdad? Entonces, te doy un ejemplo de ayer. Tenemos oposición de los vecinos en todo el país, es una situación que estamos atravesando, y es un peligro mortal. Yo no sé cómo nos miden los propietarios de las posibles consecuencias. Las palmeras, ni qué decir, son mucho más peligrosas. Ciento, ciento cincuenta por ciento peligrosas son las palmeras porque tienen un conductor eléctrico interno. Y entonces, palmeras gigantes que colocan a la gente alrededor de la línea de Andes es mortal. Entonces, ese es nuestro problema, Cristian. Tenemos que alguna vez llegar a la fiscalía con obra en judicial para cortar las ramas que afectan a nuestra línea. Yo creo que esta situación también nos va a ser la decepción. Y, por sobre todo, aparte del peligro que genera esto, ingeniero, también está el hecho de que genera el paro de un país. Imagínate, durante una hora casi el país estuvo parado. Así mismo. Imagínate todo lo que produce, todo lo que afecta a las fábricas, las oficinas, los bancos, las radios, todos los domicilios. Ahora, un minuto no podemos estar sin acondicionadores de aire con esta temperatura. O sea, Cristian, imagínate en esta situación lo que está produciendo. Por eso, reitero que, por favor, le rogamos a la gente que no se opongan más al corte de la rama que nosotros queremos hacer para garantizar el servicio y para evitar accidentes e inclusive muerte de personas. Y este árbol que cayó, evidentemente, es un árbol bastante grande, ingeniero. Por eso es que la línea de 220.000 voltios no es un cablecito nomás que se suelta así por así. Sí, yo creo que va a ser un árbol enorme porque la línea de 220.000 también tiene una altura mínima de 15 o 18 metros. Bueno, ingeniero, estar repuesto el servicio, esto va a ser ya constante. O sea, no es que vamos a tener otra vez otros cortes, por lo menos por... Totalmente no, está acá en la zona de Caguazúba y de Canzafá, Cristian. Gracias, ingeniero, por tu tiempo y por estos datos. Gracias a ustedes por la oportunidad, la orden es siempre y un respeto al audiente. Saludos a todo el equipo de trabajo. Gracias, Richard Rodríguez, jefe regional, Centro Ande.